Y ayer me pregunté qué será de la vida de mi ex Que fue en algún momento, pero ya ni es Yo pensaré ahora que estoy montado Que el bobo de su novio debe estar bien trauma Que será de la vida de mi ex Que fue en algún momento, pero ya ni es Yo pensaré ahora que estoy montado Que el bobo de su novio debe estar bien trauma Antes para ti no era famoso y estaba bueno Imagínate, con plata y soltero En su momento, las que fueron, fueron Pero no soy de estancarme, yo siempre me supero Soy ese pensamiento que te piensas también Con ganas de verte al frente pa' decirte mami, ve No sé por qué lo cuento, pero yo siento que Pequeño, el barbero Que te enseño todo lo cochino Suciedad en la cama y vino Pa' ser amante y no arrepentirnos A él lo tiene pa' borrarme, pero ni así puedo olvidarme Recuerda que la mente atrae, él no te atiende ni te hace masaje Él no te hace push-up conmigo, era un viaje ¿Qué será de la vida de mi ex? Ya fue en algún momento, pero ya ni él Él no lo pensara, ahora que estoy montado Y el huevo de su novio, es que sería una dora Tenía un historial y 18 cumplió Su página de alarga, se le borró Vino loquito y con él se quedó Se enamoró, se enamoró En el olvido quedó lo que pasó El que menos pensaba el error, amando Te vio con lágrimas tristes y te la secó Y te diste cuenta Que no te debes enamorar Y no lo tienes que expresar No te vayas a desesperar Que si le esperan nunca pa' llegar Ahora y te diste cuenta Que no te debes enamorar Y no lo tienes que expresar No te vayas a desesperar Que si le esperan nunca pa' llegar En mi mente está, no te puedo olvidar Siempre aquí yo no te puedo reemplazar De hombre evito a veces llorar Pero se acumula en el corazón y más allá A los kilómetros que estés tú me puedes ver Ya no soy el mismo, vuélveme a conocer El corazón cegado y sin retroceder Maldiciendo la mala decisión que tomé Y hoy, me desperté con un pensamiento sobre ti Y se me aguan los ojos por lo imbécil que fui Siempre te tuve pero no te conocí Hoy mis pagas lloraron y vete reír Dos de la mañana pa' el tormento Me he vuelto loco y bien acrílico por dentro En este caso, si hay un lamento Amo a dos mujeres y yo de estúpido en el centro En la Biblia hablas de un vaso frágil También hablas de una serpiente ají En verdad, a mano es fácil Qué chimpa, quiero olvidar todo Pásame una marimba Yo no sé cuándo fue que me volví arrogante Tú me querías aunque yo fuera picante Cobarde, no me atreví Terrible Evolution Corporation Los favoritos Tienes el corazón grande es malo Más cuando eres loco y no sabes su salón La bendición mía es tu regalo En verdad te extraño y eso hay que aceptarlo Hoy me desperté con un pensamiento sobre ti Y se me van los ojos por lo imbécil que fui Siempre te tuve pero no te conocí Y se me van los ojos por lo imbécil que fui Y se me van los ojos por lo imbécil que fui Me van los ojos por lo imbécil y atractiva Siempre anda su mamá así siempre anda本 особio con un beso Tu actitud de mandita fíje relativa y jamás resta Si estuvieras sin el espacio fuera sido la estrella más hermosa, más hermosa Esa imagen misteriosa definida, color griego una diosa Lo hermosa que eres por fuera no refleja lo que llevas por dentro Esa sonrisa es ficticia y en tus ojos yo veo tormento Sonríe para no llorar, borro la palabra más Todo por un bobo que le corto las alas y ahora no puede volar Sonríe para no llorar, borro la palabra más Roling, tinga, rolling, girl, this is for you Jurarnos amor eterno, ese fue el peor error Vive el dolor, ya no hay amor, así es mejor o es peor Jurarnos amor eterno, ese fue el peor error Vive el dolor, ya no hay amor, así es mejor o es peor Y siento que te hago débil y a la vez fuerte Y de tenerte yo tuve la suerte Pequeño el barbero Pensarte también tenerte, pero jamás imaginé yo perderte Muchas veces nos desanimamos porque lo que queremos lograr Está fuera de nuestra posibilidad, posibilidad de felicidad Paso la noche pensándote trasnochándome Pensando que si estás en casa extrañándome Estoy aquí agonizado y dedicándote Por el bello vivo y siempre acordándome No veo el día en que pueda besarte Acariciarte, abrazarte y recordarte Cuando me ponía cariñoso a currugarte Con besos cosas para poder trasladarte A veces alucino que tú estás hablándome Ya siento que la soledad está afectándome A veces pienso cosas que ni son Ojalá y nadie me saque de tu corazón Pienso en los momentos que hemos pasado En los momentos difíciles que los hemos superado A pesar de la distancia, tú y yo igual nos amamos Pero cuando menos pienses, estaré a tu lado, bebé Te amo bastante Estamos tan distantes Eso es tan irritante Me di cuenta que sin ti no puedo vivir Te amo bastante Estamos tan distantes Eso es tan irritante Me di cuenta que sin ti no puedo vivir Mami, contigo no voy a coger fight Dice que se cae todo lo que está high Pero yo sigo operando con Jesus Christ Me creías audaz No hay amor, eso jamás Sexo con todas me salió más eficaz Amor, amor de la raz No pita más de lo que da Y para qué llorar Para qué sufrir Si algún de mi corazoncito dejaría de la tierra Y para qué llorar Para qué sufrir Si Dios me cago este mundo es para ser feliz Para qué llorar Para qué sufrir Si algún de mi corazoncito dejaría de la tierra Y para qué llorar Para qué sufrir ¿Y quién te va? Vete Ves la muerte frente a frente Que te dice hola Tiras tú conmigo y se quedará tu pistola chacal No usa reloj, no trabaja con la hora Está en el juego y no lo abandona Pero yo vengo desde hace long time Long time Every day, every night That's right Con mi Glock 45 Ay, ay, ay Bombay, crimen, bumbay Desde hace long time Long time Every day, every night That's right Con mi Glock 45 Ay, ay, ay Bombay, crimen, bumbay Buscando el dólar Para qué el problema El problema Se tiene que adotar mi sistema Buscando el dólar Para qué el problema Si está el fulanito Huelga el tempo Buscando el dólar Buscando el dólar Para qué el problema El problema Se tiene que adotar mi sistema Buscando el dólar Para qué el problema Si está el fulanito Huelga el tempo Huelga el tempo Huelga el tempo Es bucemoa Que me dijiste Paso a favor A la infidelidad Ah, ah, ah No creo caiga alguien Que pueda juzgar No me preto y yo Vaya a pasar Si usted quiere repartar Pero lo ha prohibido A la marca Prohibida Tenemos una relación Pero precavida Si es de vernos nena Pues nos vemos escondidas Se dice que una prende de caída Y se hace maldicho Con cada bandida Prohibida Tenemos una relación Pero precavida Si es de vernos nena Pues nos vemos escondidas Se dice que una prende de caída Y se hace maldicho Se hace maldicho Aprendemos a amar No cuando encontramos A la persona perfecta Sino cuando llegamos a ver De manera perfecta A una persona imperfecta Esas fueron las palabras Del filósofo escritor Sam K En 1931 Y es que Tú La orgullosa La que ahora es fría Si tú Vives tu vida Queriendo ser mía Si tú La que actúe un poco a doloría Si tú No quiero tenerte de enemiga Quisiera enamorarte Como la primera vez Juro que me siento Desesperado Llamo tu atención Pero eso no lo ves Parece que todo Ha terminado Y es de donde está Llámame Que te estoy buscando En mi cama Pensándote Y llorando Parece que el mundo Se está acabando Cuando me vas a sufrir Y yo te veo disfrutando Mientras tú es vacío Ya me estoy poniendo frío Hoy en día estoy pagando Los favoritos Soy el de antes Dejame estar más aburrido Y quisiera llorar Pero me voy fuerte Si es más uno Es pa' uno No existe la suerte Me gustaría beber Algún día verte Abrazarte como ayer Y eso le va a dar Que si has fallado Claro si eres de carne y hueso Somos humanos Y aprendemos De cada tropiezo Te juzgan sola O con novio Eso no es vivir Que lloren todos los hombres Que ahora te toca reír Lo que se bota Se boto Y en la basura Se quedó Que lo recoja Una piedra Porque yo no Pirate Flinting Reina Sin King Todas las solteras Son unas queen Ponle color A tu cielo gris Que eso lo causó Un pobre infeliz Tirate Flinting Reina Sin King Todas las solteras Somos unas queen Ponle color Que eso lo danzo Ella me dijo bebé Vamos a aprender Tú quieres bailar Danza Long reggae Se me puso cachonda Y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico Y después caca nene Bebé Vamos a aprender Que quiere bailar Danza La enrede Se me puso cachonda Y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico Y después caca nene Somos un choque eléctrico Loco, erótico y épico Una sola atmósfera En un momento tétrico Me voy colocando En un lugar céntrico Con tu baile Puede hacer un cambio atmosférico Inédito Tu cuerpo se lleva al crédito Me pongo a gole En meterte en su mérito Soy Leo Vax Y si te traigo DJ Nova De Real Jocker Hoy Te voy a raptar A mi casa A mi casa Y Te voy a amarrar A mi cama A mi cama Se sube el pagino Me gusta mi flow Porque muevo fino No hay tropas de revés Y no parqueo con cochino Yo te vi divina Y tú me viste Divina intercambiando Este va Este va Este va Para el que no anda guillao Y siempre anda activao Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O lo que el dice Shut up Se la meto Boy, boy, boy Al que anda guillao Y siempre anda activao Porque tiene su muñeco El que se le haga el loco O lo que el dice Shut up Se la meto Mi sinfonía Sonando en tu estereo You know Baby, quillao Activa el imperio Que siempre ando cool Porque no soy un serio Pero sin misterio Yo me hago el aéreo Que plata, po Ahora mi gente está andando Me quieren to' picando Pa' saber a dónde ando Le arde el culo Escucharme cantando Lilich representando Rolling power al comando Era de la nueva ola Ola no se confundan En lo que traten de hundirme Puede que se hundan Y ellos chiqui Amé la segunda Falla pa'l envidioso Que el bossa desenfunda Puercas como abundan Pero yo ando relajao Comenzando desde abajo Mucho más o menos apreciao Con este hit Ellos se sienten garnados Y todo es de otro mundo Otro lugar Así que lighta, lighta, lighta Digo pa' los chatas Que no son maitas Los que coronaron Tienen su pipe Los que son diferentes Y que no sirven Que encienden Lighta, lighta, lighta Digo pa' los chatas Que no son maitas Los que coronaron Tienen su pipe Lo que su amigo Puede que el tema Pequeño, el barbero Terrible evolution Corporation Los favoritos Chalalalalala Y vienes tú En mí Y no en todo Lo que yo hice Por ti La vida me enseño Que todo vale También que voy a choque Por usted Contigo yo me gato Mis pocos reales Y no me lo gasto Con putas en un hotel Porque habla Lo mismo que dice la gente Tú fallas Y no quieres Que te digan na' Bebé Te prometí el paraíso Habla con Dios Y él me lo va a prestar Por ti me separé hasta de mi madre De mis amigos yo me aleje Contigo yo quería enamorarme Pero lastimosamente fracasé A veces trataba de convencerte Que me dedicaras Que fue mi amor Las hijas que vivían para ir Sobre mi amor Ladies, tomen nota Mujer que el bossa toca Mujer que se vuelve loca Y yo sin viver Así que maldices a mí Ladies, tomen nota Mujer que el bossa toca Mujer que se vuelve loca Y yo sin viver Recifrar tu actitud Es un rompecabezas Te quemaron una vez Y ahora te agarras de esas Nadie tiene la culpa Que sean tesas Y con un ciencia triste Se confesa Porque eres bicha Con esa mischa Y de comerme Tu viste la ticha Bukki de salsis Tú quieres salchicha Pero los fines de semana Tú te arrepinchas Porque eres bicha Con esa mischa Y de comerme Tu viste la ticha Bukki de salsis Tú quieres salchicha Háblame de Yayeyu La derrobo cabello Dice que quiere andar Porque elante está cabreá 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 Hablame de Yayeyu La derrobo cabello Dice que quiere andar Porque elante está cabreá Acáquelo Impara Ámbara Riqui Raja El pantalón Solito Se te baja Sácale filo A mi navaja Sea flaquita o gordita Con fojo Impara Ámbara Riqui Raja El pantalón Solito Se te baja Sácale filo A mi navaja Sea flaquita Baja, 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 sube, trepate arriba de esta nube Dic-zac en tu cadera, sometete el puto Y haremos que estás rechurado toda la noche Ve, 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 la ratona Natural, lo que usé silicona Con poquito teta, también la tetona Con poquito culo, también la cosa no luce Una rica polla, excelente Le gustan los locos, los chatas, dementes Tienen movimientos exigentes Y no quieren en su cama a ningún insuficiente Pégala, pégala, contra la pared psicodélica Con la someter, se me arrimó Y la presioné, la llevé pa' mi chonking Y allá le formé un pin para amparar El pantalón solito se te baja Sácale filo, a mí lo va Todo funciona, yo te voy a enseñar Y tú vas a aprender Lleno de humo el cielo Mientras te jaló el pelo Comienza el desenfreno Comienza el desenfreno Lleno de humo el cielo Mientras te jaló el pelo Comienza el desenfreno Y hago mi holo ajeno Olvida tu nombre y el tonto Algo loco, loco te propongo Si tú te colocas, te lo pongo Ando cachondo Esta noche tú me bailas congo Tú y yo somos negocios redondos Y espero que la edad no influya Ni que caliente ande mi patrulla Las hachas muda y yo no hago bulla Le digo mía y me dice tuya Ay baby, mejor dicho, sayonara Me pide un hotelito después de una carbonara Mírame que no se te olvide mi cara Contigo me ripeteo aunque sea un fucking marit Tengo un flow de chacalitos que matan cualquiera Y pasores, pasamen, tienen que esperar a que muera Ando en 180 en la carretera Y yo no hablo Habla por sí sola mi cartera Bebé Dime que tú quieres hacer Que tú quieres comprar Y que mamá bebé Y pipi, y pipi, y pipi Y pipi, y pipi Y yo me enseño Oh, yo limbo por ti Yo limbo por ti Terrible Evolution Corporation Los favoritos Listen Oyes, noche de gala, Hollywood, movie en cine Me visto con camisita, puro estilo y mocacines Me voy pa' la pista pa' ver si una se define Choteo al J, yo chiquito, todavía no te incide Oh, oh Móvemelo, mi nariz Controlamos las mami Cuando llegamo' al party Muchas se bajan el party Yipi, 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 oh Ya yo me activé Y Doc se prendió a una nena piropié Y se me acercó Y el compa J se la presentó Que el pecado más absurdo va lourdo Me fumó un puro loco como loco mudo Ponte ahí y maneja ese culo Mientras con mis manos yo te manipulo Tu cana en la mesa Bailas tu destreza Morena Menos, morena Quítate a mis cuartos Con luz de neones Prendemos doblones Y te lo hago con cojones Que los vecinos se escuchen Que la cama tiemblen A radio más volumen T.J. Nova The Real Jocker Juntos hasta la tumba Como pepina y tortón Tú mi bombón Yo tu chacalón A ti se juega sentimientos Pero no corazón Tú eres niña extranjera Yo tu rey Salomón Vivele en 3D Ponte los binoculares Hoy lo haremos Sobre nubes lentriculares No somos nada Pero siempre nos comemos Desde niño Nos vemos Y qué rico me hace E Baila Love Chocolate 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 V tiene Este ritmo es pa' mover cintura, este 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 es pa' mover cintura, porque, uh, mafio barra como si ella fuera un hincha, yo le meto este rollo da peso y se le hincha, pero si elijo a una a otra me relincha, recuerda que todas jardas quiero una salchicha, bamboleo, 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 chacalego hicimos feo, se pone el sistema feo, eh, bamboleo, 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 chacalego hicimos feo, se pone el sistema feo, eh. Cuero, 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 llegué yo picado, cuero, cuero. Tienen que respetar, ya estaba escrito, las tijas me dicen, niño, estás bonito, en la cuenta tengo un par de mil y pico, y si me muero hoy, mañana resucito, yo no creo en Godman, yo no creo en Batman, yo no creo en tu tropa, yo no creo en nothing, puede pasar lo que sea, subí baja la marea, yo no creo en amiguitos, mucho menos en shopping. Hay ratas y hay ratones, hay buco cochinada en corazones, cada quien tiene sus razones, pero razones mi nombre no mencionen. Cuerpo de dominicana insaciable, cuando baila le gusta a los niños, ahora se menea y me lo para, cuando baila me lo para, ella se menea y me lo para. Ella no es ella si no vive comprando, en la disco siempre bailando, hasta los fines de semana rumbeando. No, 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 ella no es ella si no vive comprando, en la disco siempre bailando, hasta los fines de semana rumbeando. Extrañarás mis lujos, pequeños pero puros, olvídate bebé, estoy solo te lo juro, olvidando mi corazón, mi mente yo saturo, en esta vida sobrevive el que la ha pasado duro. Ya no hay más amor, ya, ya no hay más amor, el dolor me lo arranque del pecho, porque yo sospecho que me irá mejor. Porque me miras así, con esa carita que me dice yo no fui, no me dices nada, hablas con la mirada, y en el fondo te portas mal, baby, eso lo veo. DJ Nova, The Real Jocker. El principio de amor termina en dolor, cuando ves que tu vida se pinta de otro color, y es difícil saber si lo que viene es mejor, ahora un poco más arico sin volver al error, no soy un santo, tu sabes muy bien en lo que ando, yo le voy a ir al comando, y me gano la vida cantando. Después de lo que hiciste, hiciste como si no ha pasado nada. Pequeño, El Barbero. Y te robas mi alma, te fuiste sin despedirte, mi corazón sonido no emite, ahora con mucho tengo el desquite, a nadie se le hace lo que tu me hiciste. Ya no hay amor, ya, ya no hay amor, el dolor me lo arranque del pecho, porque yo sospecho que me irá mejor. ¿Por qué me miras así? Con esa carita que me dices yo no fui. No me dices nada, hablas con la mirada. Terrible Evolution Corporation Los Favoritos Te robas con mi reflejo Y lo peor del tema Es que tu sabes que yo te quiero Y que Dios me trajo a la tierra Pa' que yo fuera como tu fierro Por ti yo amato y contigo muero A mi mi amor si era verdadero Cada ceniza en su cenicero Un amor cuántico y viajero, viajero Siempre Murphy, di un paso atrás En esta vida recibe lo que tu a otro das Sobre la tierra tu me verás Examinado de bendiciones por el vaso Y tu amiguita espulla, espulla, no deja que fluya No tiene la mente abierta La culpa fue tuya Sigue parqueando con ella pa' que te destruya Mami yo cuido mi vida y tu cuida la tuya Pero ya no hay amor nunca Ya no hay más sabor El corazón me lo arranque del pecho Porque yo sospecho que me irá mejor Pagaría con mi vida un abrazo tuyo Recuerdo lo que tu me hiciste y nuevamente huyo Yo era el jefe del amor pero hoy me destituyo Pero la demora será por ahí te sustituyo El que así soy yo Jejeje RP Rolling Bower Yo Jeje La cambio en hola por si sola Shorty Con lo que dice J.O. Shitty Con lo que dice Nene Bomba Rico, rico canela Canela FASTER FASTER EL CHARAUI FASTER FASTER